No canto por complacer, canto por desahogo Besos en un papel es con lo que me drogo Todo sea por no pensar y por no pensar me estanco Si la vida es un paseo, debí quedarme en un banco Pero hostia aquí sigo A pesar de que mis sentimientos se volvieron mis peores enemigos Puto sufrimiento que juega con mis sentidos Manera más asquerosa de sentir que estamos vivos Y me cansa, que otra vez nos enfrentemos A reír por no llorar otra mañana, a echarle huevos A despertador, a la rutina, a ese agujero Y no hay protector que pare los golpes de secundero Me aterra el futuro, el tiempo pasa tan deprisa Ayer un niño feliz, hoy carezco de sonrisa La vida se aprende a palos, una continua disputa Pero lo que no me mata me hace más hijo de puta Y tú rezas, confías en la suerte, tú estudias pa' trabajar Y así pagarás tu muerte, ahora crees en el destino Algo arriba te va a salvar Yo que solo creo en Dios cuando no tengo a quien culpar Perdí la fe, no me faltaron razones Me encerré en mí mismo cada una sus depresiones Y eso solo son errores Siempre hay que liberarse, no es triste llorar Lo triste es avergonzarse Hoy son 40 grados los que pide mi figura En busca del olvido pido mi propia otra ayuda Engañando a mi cerebro, sabiendo que es mentira Que el dolor que un día fue fuerte jamás se olvida Y tú tranquilo que es igual, con los recuerdos buenos Yo guardo en el corazón a mi familia y mis hermanos Así que tío, no te hundas todavía No te prohibí de llorar, también se llora de alegría Es así este folio, cura nuestras heridas Muchos sueños rotos, muchas manzanas porridas Más golpes que caricias, vuelva a fallar el destino Los burla muerte, la vida es un largo camino Es así este folio, cura nuestras heridas Muchos sueños rotos, muchas manzanas porridas Más golpes que caricias, vuelva a fallar el destino Los burla muerte, la vida es un largo camino No sé a dónde voy ni lo que soy Pero aquí sigo, año 18 de mi vida El folio es el testigo De cada depresión que he sufrido últimamente Me aislaba con el alcohol Pero ya no es suficiente El que dirá la gente Lo siento me da igual, yo solo quiero volar Ya lo he dicho tantas veces Que no sé si estoy loco o es que ya soy gilipollas Hoy solo hago pensar y aumentan mis paranoias Recuerdo cuando tenía nueve El tiempo pasa rápido Y escribo pa' tener fotos de mis estados de ánimo Siento angustia cada vez que escribo algo triste Es jodido querer algo que hace tiempo no quisiste Es jodido no ser importante para esa persona Por la que tiras pa'lante Cuando nada te funciona Mi vida un tobogán de subidas y bajones Ya lo dijo Daniel Sucio y no le faltaban razones Hoy estás bien, mañana estás mal Pasado mañana a saber cómo estarás La vida es caprichosa por defecto Sociedad perfeccionista pero todo es imperfecto Demasiadas paranoias rondan mi cabeza La cerveza ya no hace milagros como antes Me como la cabeza y me parece repugnante Pensar en esa sonrisa más que en todos mis liantes Sé bien que parezco feliz por fuera ¿Qué le voy a hacer? Las apariencias engañan Por mucho que queramos nada va a ser lo que era Es simple, vas creciendo y todos los sueños se fañan Y se van, se van, tío, se van como el aire ¿Qué coño os voy a contar si a mí no me quieren nada? Hijos de puta, hasta los cojones ya Da el alcohol pa' reventar que no puedo vivir más Es así este folio, cura nuestras heridas Muchos sueños rotos, muchas manzanas podridas Más golpes que caricias, vuelva a fallar el destino Nos burla muerte, la vida es un largo camino Es así este folio, cura nuestras heridas Muchos sueños rotos, muchas manzanas podridas Más golpes que caricias, vuelva a fallar el destino Nos burla muerte, la vida es un largo camino Gracias por ver el video